Música Sala Ven para que te... Para que... No, pero no era el que invitaras a grupo Este es tu amigo, le habia que me invitar a juego Joder Tenemos gente de Periscope No sé por qué siempre llegan como de Arabia A ver, a ver, ¿cuál es el usuario aquí? Ah, sí, Frank Lombardi Mequis Ayúdame a recibir, ándale a compitarte ¿Qué? ¿A qué, qué, qué? A ver, voy a personalizar el cabo, eh El cabo, que es un carro bien chido ¿Está bien? ¿Ya te metes a la invitación? ¿Cuál invitación? Te acaban de invitar, por eso te metí Dice por aquí, hola ¿Qué onda? Dice, MindTaming, ¿qué pasa? Hola, saludo Soy un carro al lado de mí, yo no sé Mister Taco dice, hola ¿Qué onda? ¿Qué milagro, muchachos? A ver, espérenme, se escuchan Ah, vergas Ándale, ¿ya te metiste a jugar? Pues ya me metieron No sé, yo estaba calado Saludos a Justin, a Brian, a Chris Johnson Soy, hoy toca Reta MindTaming Ella se trabó MindTaming de Ah, vergas En el Play 4 A Mister Taco Games Ay, güey, casi me meto todo Brian, dice, hola papus Nunca habían cerrado la vila tan rápido Eso es todo, Brian ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Quién? De Brian Enrique Aragón Manos, saludos a Yo, Kid, Semidios, Feliz A Papu de Papus Muchas gracias, Brian, saludos A ver, aquí andamos ahora Al Rocket League Puta, puta, puta No Nada, valió verga ¿Quién está jugando? Está jugando el Kid No nos vamos a jugar hasta las 11 Recordando, eh A la verga Porque el Papu anda Anda medio sidoso Está cansadote No, ma Pues de chino ¿Qué esperaban? Niños prodigios Aquí está jugando el Kid Vamos a ver cómo le va Justin ¿Estás jugando con tu amigo? Sí Semi-profesional, eh Cabe recalcar que dice ahí Semi-profesional O sea, le estoy veniendo cañones No, no manches De hecho, con razón Rubén siempre le gana al Francisco En el Rocket League No, pues con razón Estamos perdiendo No, no ves No, no ves Yo ni juego a esta madre Y estoy con el noob de Francisco ¡Ea! ¡Ah, ah, ah! ¡No te le pendejo! ¡No! ¡Qué estúpido! Perdón, una disculpa Me alteré Joder, en Xbox One Dice Francisco Javier Rodríguez Los todavía no tenemos en el One Lo que pasa que El amigo del Kid Tienen Play 4 No, me iba a robar el One Ese que es el Jabalier Uno, dos, tres, cuatro Su amigo Está bien inmenso Saludos, ¿se acuerda Díaz? A Francisco Javier Cordero Que se acaban de unir Víganme Crita Mighty Me dice No juegan en Xbox One Sí, se lo jugamos Mighty Me Dice Mr. Tacola Ricardo D.F. dice Ya llegué ¿Qué onda, Ricardo? Yo he tenido mucho rato Que no te veía Que cuenta la vida Ah, ¿qué hubo? Mi jabalier Dice Mariel Carragón Saludos a los testigos De Jehová ¿Cómo? ¿Por qué? Saludos a los testigos De Jehová Tiene unos minutos Para que le hable De la palabra del señor De la palabra del Rocket League A la palabra del Kid A la palabra del Kid Hach ¡Penches furros! Ah, mira, notó un gol Un puerco No sé, voy a meter el El Catrex A ver si se podía unir ¿Tiene el Rocket League? En la compo dijo Pito, 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 pito Pito, pito Actualy Chinese Saludos a Ruso Villanueva Que se acaba de unir Dice Ricardo D.F. Pues hemos roto récord Tres aplicaciones caídas Por horas En menos de dos días Sospecho y pronto Nos darán aumento De sueldo O nos corren Ay, güey Ha estado bien crítico Entonces el Jale Ricardo ¿En dónde? ¿De qué hablan? Del trabajo De ya de Tata Dice Dejen su amén Para que el Kid haga algo ¿Se puede unir Desde la compu Y otra consola? Dice Cuerda Díaz Yo ando un Carlos Duty Ah, de veras Ya lo terminaste O juegas en línea Yo quiero comprar El que te dije El Battle Lion Dos mil Mil novecientos Cuarenta y cuatro Y pregunta para MainTemain Que nos ve MainTemain Que nos ve O desde Desde el Desde el Twitch ¿Qué consolas tienes? Saludos al amor de mi vida A Erika Martínez Que se acaba de unir Dice Brian Yo ando el Monster Hunter ¿El Monster Hunter? ¿Para qué consola es? Para el Play 4 y el Xbox One ¿Y si está perro? No sé Tiene problemas Ahorita que nos cuenten A ver si funciona ¿Pero es este linda? Ruso dice Que onda Que pedo rí Si es en línea Si es en línea ¿De qué es? MainTemain Pues es el que te digo Que es el de Pokémon Para hombres ¿No está para la PC? Creo que también Pero pues conviene mejor Con solas Así que Pinche madre ¿Cuánto cuesta? Dice MainTemain Que tiene Rogue One Pensé que era Free to Play Pinche madre ¿Ya se acuerda que ya acabó? ¡Eh! Pinche pendejo No sé Los dos Me empujaron Nada Valió Ve Pinche madre Dice ya acabé Y se acuerda que ya acabó El Call of Duty Y juega en línea Nada más Dice ¿Qué clase de Crash Time Racing es este? Dice Ruso Llanueva A ver Acelerador común Dice Valeria Dice hola Desde YouTube Hola Vale Hay que salir Salir al menú principal Para personalizar El carro No así Así déjalo Se va a ir la gente Tú Luego lo personalizas Pinche madre Dice Mister Taco Games Deja de flamear ¿A qué se refieren con flamear? Ah Que insultar Antonio Sánchez Rodríguez Que hay en esta rata Ja 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 Saludos a Carlos Garrido Que se acaba de unir A Vale Del YouTube Que lo está viendo Junto con Mister Taco Games Ya machis ¿Cómo es posible Que tenga Tanto ping Jabalier dejó el partido ¿Qué? ¿Por qué se salió? Se salió el jabalier Mister Taco Ya cómprate la pelota No Alex ¿Para qué te salía? Se salió él Porque se salga él Pues no quiere jugar A ver A ver Invítame No sé qué pedo Si ya estamos en una partida Rápido Alex Porque está saliendo la gente O pues el güey ese Javier Invítame Mi serta que voy a comprarse la pelota Dice Brian El mozo de Hunter World No está bueno No está para peser todavía Yo estoy jugando la 3DS Soy más clásico Rápido jabaliero Ya lo pongo yo a la verga Central urbana Central urbana Yo estoy tuneado con un pastel bien vergas Dice Mister Taco Games Ya Javier ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Cámara aquí Pégale ¿Y tú? ¡Vale verga! No, no maches Pinche madre Es una paloma Pégale 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 dice valeria desde youtube dice saludos al ruso dos puntos sube carlos garrido puso un monito este mamalón con un con una hojita y creo que lo que corresponde a un efe estúpido porque pusieron reacciones a ver si sigue tu compa linea si porque no habla porque no tiene micrófono creo o porque es gay y esto ya uno de vergas se tenía en el pendiente ya acabamos el de celda ya lo acabaste ya que es muerto dice ruso espérame cámara kit rífate eso es todo saludos valeria pinche y que pedo con el jabalier está de portero velo bien pendejo en los carros pero que se pone de portero que le juegue es que le tocó hasta atrás por eso cuando te tocas hasta atrás ah noté esto es todo aquí ya ves es que fue un gol ve lo que hice ve lo que hice mira ah mira mira ah que hubo mira soy una verga que pinche mamada ay wey pise al gato dice saúl y el saúl ya no está con ustedes pues no han podido asistir de hecho ya es puta que chingues si de hecho llevan dos o tres años que no puede pero dijo que ya el siguiente si podía así nos dijo la vez pasaban y nos quedo mal si dice peter josué medina leca de saludos dice hola saludos hola peter pinche madre vamos perdiendo carlos garrido te gano en el rocket kit asistencia me vale madres como ves métete para aquí se puede entrar en el computador el play 4 o no animo carlitos únete a la reta a saber si es cierto dice justin y el felix en el otro cuarto está jugando este roblox robux se da o como se llama roblox se da pablo treque dice buenas buenas pablo otro otro no que pinche cogida el miedo miados miados big head peter josué dice por ti dice pablo treque buenas dice pabloco jugando al overwatch 2 van a variar la cuenta vale verga 6 goles que goliza dice carlos de río pero sólo tengo lo tengo en s-box papu dice brian los puntos sube hashtag saúl regresa a casa dice esa mierda ya ya se me dañó ahora anda jugando claro ya dice dice mate me van a jugar forza seguramente si es cuestión de ponerme de acuerdo con felix que feliz el que si los juega y lo también tenemos podemos jugar el otro el hay como se llama el de los juegos que es de en todo terreno hay este el de el 4 y samuel de desmas escucha la voz del niño que le hacen la broma del iphone a una cajita del iphone y dentro en vez de tener una naranja y cacahuates saludos avisa que se acaba de unir ahhh de veras si viste ese vídeo que manchados pero se pone morro con morro uno que le da una cajita de como de iphone de regalo de navidad o su cumpleaños y luego la abre y trae puros cacahuates y así culero que puta entonces por aquí andamos a ver voy a poner unos tacos porque el tío trajo tacos y y es bueno comer tacos me tapas puta madre veía me perdí no wey que pinche verguiza tenemos que anotar cinco goles en en este en un minuto con cincuenta y tres segundos que onda que onda que onda a ponerme bajo de la cama no que imbécil no pa que me quito a que idiota quien es el portero no se ve la escena del crimen que bueno no si no como no voy a cometer el same mistake ahhh 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 que compartia un comentario dice vincent lo veo trago hola lo veo mientras traes y dice hola que onda vincent ahhh es la misma voz del niño que esta jugando bueno idéntica dice mayterman Y en youtube se llama igual el canal y瓶 y se llama Familia Rodor puta puta madre puta madre Alan Ram Ahorita pongo el link Son medios malos Dice Beto Pues si somos amateos La verdad no jugamos mucho el juego En eso si tiene razón Como lo supo Por eso pues Métanse chavos a jugar pues Si alguien se puede unir Dice Ruso saque los Los sacos de su aperro Dice Samuel Ledesma Hay otro video del mismo niño que le dice a la mamá Que se acordó de que le habían pedido Al niñito dios un iphone y le da un nokia Viejísimo dentro de la caja del iphone Dice Samuel Ledesma Jaja me suscribo Ah está lamiendo el gato la pierna Si la pierna claro La pierna Pues la pierna pues que Que cogida Gato que quieres Ah me mordió Puta madre Mordió la mano Puta A ver ahorita A ver En los chats Le voy a pegar La ip del canal La ip Dice Valeria 12 goles Valeria dice que te mordió la tercera pierna Quieres cuento Espera me dejan los sacos Ay yo no quiero jugar Cuando quito el clip para ese morro, ¿de dónde está mi torta? Dos puntos sube. ¡Ay, él se comió mi torta! Alberto dice saludos. Dice pinche fele y saluda. ¡Ah, pobre porcho de vos! ¡Pobre porcho de vos! ¡También pendejos! Ese Beto Moreno, ¡ah, la verga me respondió! Una cajeta triste. No son estúpidos, me los dio. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo ves? Tres por ocho. ¡Eh, hazte pa' ya! ¡Ey! Perdón. ¡Pasen! ¡Me está picando el culo con sus rodillas! Sí, cómo no. No sean cochinos, niño. ¡Este, pues, este morro! Lo estoy posteando el canal de YouTube en todas las plataformas. Valeo, verga. Por si lo quieren, si lo quieren seguir. Ay, ¿esos perros? ¡Ah, tiene unas pinche ruedas de como pinche Ricky Morty! ¿Quieres jugar? ¡Para mí, déjame acabar los taquitos! Bueno, cuando empiece la otra me dice, ¿sí ahorita vengo? Dice, Edward Ventura, manda saludos. ¿Juega en el Clash Royale? Sí. Dice, Esteban Taylor, ¿qué onda? Saludos, ¿qué onda, Esteban? 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 A ver, aquí para Mainteming, que nos preguntaba del canal. Ya lo posteé, Mainteming, por si te quieres ir a YouTube, pues, ahí está en YouTube también. ¡Guacala, el pinche me pongo una pipí de gato! Este gato yaculó a sí mismo. Ah, sí, tenemos una historia. ¿Tienen Clash? Sí, familia alrededor, para el Clash Royale, ¿verdad? ¿Cómo se llama Clash? Dice, Esteban Taylor, si te sigues acordando de mí. Ah, a ver, a ver, voy a ir hasta arriba. ¿Qué onda, saludos? A ver. Edward Ventura, manda saludos. Saludos, Edward. Esteban Taylor, ¿qué onda, saludos? Alberto T. García, saludos. Adrián Antonio, manda saludos a toda la bandita que se la sigue cotorreando. Pues, saludos, Adrián. Y a toda la bandita que se la sigue cotorreando. Alberto T. García, saludos a todos menos a mí. Perdón, Alberto. Dilo, poquito más. Esteban Taylor. Eh, poquito más lentito, no manches. ¿Te sigues acordando de mí? Eh, ah, pues, no, no, Esteban, pero, a ver, una disculpa. Estoy muy anciano y se me olvidan las cosas. ¿Tienen Clans? Sí, familia alrededor. Alberto T. García, sé quién es. Ay, mami. Alberto T. García, dice, gracias, de nada. Pues, a ver, hay que contar la historia del gato. ¡Oh, la virga! Aguanta. ¡Arre, jabalí, arre, arre! Dice, bebi ruso, saquen los gatos que la hora de que hacía. Dice, Omar Ramírez, saludos, saludos, Omar. ¡Ah, pito! ¡Ah, pito! ¡Inc, su madre! ¡Nel, Nel, valió, verga! Ahora tengo fast. Que si no les gusta el Fortnite, dice, Alberto, ya te di like. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por Alberto. Omar Ramírez, dice, saludos. ¿Qué va, pues, del match match? Al Fortnite, si lo jugamos un rato. Bueno, aquí, dice Adrián Antonio, saludos a Elma, Draco, porfa. Alberto García, si ya sé. ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pendejo estoy! Que si te gusta el Fortnite, Alex. Pues, la neta, no tanto. ¡Qué pendejo me quedó todo gol! ¡Ah, qué imbécil! Estás peor que el chicharrito. Manifiestas el niño Dick. Te están preguntando por ti, Félix. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? El niño polla, dicen. ¿Qué quieren? ¿Quieren que les muestre mi vergüenza o qué? El ruso de Villanueva. Dice Ricardo DF, David, tengo cinco días sin ver a Nath. Tengo miedo de que se haya ido a Puerto Vallarta y sin invitarme. ¡Ah, poco! A lo mejor ya consiguió empleo. Dice, dice, duroventud, de letra eso, B, S, S, P, N. ¿Qué pasa? Dice, yo, si en el escudo de su cara es un duende. Sí, es un duende. Sí, es un duende. ¿Pá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me traqué? Ya lo deletrie, Félix. Dímelo. No, pues tú. B, S, S, P, N. ¿B, S, S, P, N? B, S, S, P, N. B, S, S, P, N, no, P, N. ¡Ah, qué pro! Oh, se son tratando en verga. Sí, el escudo de... ¡Qué pendejo! El escudo es un duende. ¿Alguien puede apagar la luz? No. Me dije, pinche, Félix, relájate. Te cotizas mucho. ¿Qué es cotizar? Te haces mucho de rogar, Félix. De puta. ¿Mucho de qué? De rogar. Gerardo Pedrosa Cruz dice, salúdame a Elma. A Elma Moreno. Sí, cómo no. Saludos a Elma Moreno. Elma Moreno. En serio. Fue en el netbox, dicen por acá. Y si va a ser directo del Fortunite. ¿Ah? Va a ser directo del Fortunito del Puggy. Tenemos el Fortnite también, ¿no? Pues es gratis. ¿Para vez vos lo vendes, no? No, es gratis. ¿Many qué me dice? Juegan al Payne, un nuevo Battleground. Sí, sí lo jugamos. Ya no quiero jugar. La madre. Saludos a la prima de Edward, que se llama Melano. Han jugado, Ricardo dice, ¿han jugado Gambits 2? No, esto no lo hemos jugado. ¿Gang Bits? ¿Ah, es a los dos? ¿De qué es? Es de peleas. Pero sí de monitos, todos pendijos. Y, pero, ¿y tú hiciste que hasta las 11? Esteban Taylor dice, hagan Fortnite, sube un Fortnite, pero ¿para qué consola Esteban? Dice, dice Brian, manda a la verga a todos los que ponen esas mamadas. Ah, lo de los albures, ¿verdad? Que se llama Chido el cotorreo, porque son morritos. No, pues pinche cotorreo, pendejos. Son morritos, pues, se emocionan. Bien, a ver si cae uno, pues. No, no, uuuh, qué buena. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡No! Ruedor, ruedor, ruedor. No, 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 no. A ver, ya regrese, fue tomar agua, porque se me atoraron los tacos. ¡Ea, ea, ea! Dice, ¿de qué país son? ¿De México? Dice Jordi, ¿ha comido chorizo portuano? No, todavía no. Dice, ha, 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 de Xbox One. Tiene su pendeja asistencia, juega a Fortnite Dice, suena a Fortnite ahorita en el netbox No lo hemos descargado ¿Lo tenemos en el Play 4? ¿Puedo checar? No, no lo tenemos en el Play 4 Saludos desde Marte Dice Mauri Kevin dice ratas, culo Mariana dice buenas noches ¿Qué onda Mariana? Buenas noches Oye, saludos desde primaria Mejor cuenta por 5 veces la bomba de sal Por quinta vez, ah sí, la bomba de sal No, ya no es chistoso Tacos con agua dicen por acá ¿Qué pasó mi Frank? Dice Rubén, jugamos Fortnite, no tenemos Fortnite Rubén Aquí no lo tenemos chingada Nadie se descargó Fortnite aquí Tranquilo pues Ruedor pendejo En el reporte ese que dice Jabalir 1, 2, 3, 4 Por ofensa y acoso Ay tú que Tómate una cocula Dicen por acá Dice Beto Moreno ¿A qué equipo de fútbol mexicano le van? A los Leones Negros Dice Carlos Beltrán Oye, saludos para mi primo Benito Saludos para tu primo Gamalia dice saluda Gamaliel López Saludos Osvaldo Yairi saludos Kevin Hernán Anda a Torate Atorate Atorate El ganso Atorate Ah Dice Atorate Dice Catrex Rodor pendejo A los Penes Negros Ah, llegó el Catrex Al de los Penes A ver a quién te agregó A ver agárgalo El feliz experto en invocar al organso Gamaliel dice usas tanga perra A ver guía Ah, pensé que había empezado Oye El feliz se va a colgar de los huevos ¿Por qué es tanga? No entiendo el chiste de tanga Dice Mi hija Brian Jaja Se mamó el Frank A ver si quieres ya juego yo Pero tú de los comentarios ¿Has? Va, ahorita que en el siguiente gol Ah, qué pendejo Y Vinci Rubén Ya cómprate unos audífonos Güey Pues para que cotorree Saga con la banda Sí, pichimorro Pendejo ¿Qué fue? Ah, esos dos pendejos De este pa' allá Dice la María No es cierto, bro Dice Dice Mauri ¿Juegan Minecraft? Si jugamos Minecraft Puta madre Toma No, tú ¿Cuál es su canal de YouTube? ¿Este partido y ya? ¿Cuál es su canal? A ver Pueden tener los comentarios O el canal de YouTube Ya lo posteé ahorita Ahorita lo volvemos a poner Pero Búsquenlo como familia roedor No hay que eso O sea Jordi Chancay Tiene filtro del perro Y es un pinche morrito También ¿Qué perro? Pues déjalo O sea O sea Oye Hay un tal control de la tele Porque me estás robando Un punto aquí En la televisión Chúpalo Ganen pendejo El morreso Sartó Julio No tornubes así Ya por favor No tornubes así ¿Qué? Pues así es tornudo ¿Qué quieres que haga? Buenas noches Dicen buenas noches Por acá Saludos a la maestra De la tanguita rosa De aquí De no sé quién Se me está resbalando El control Con la grasa De los tacos En los dedos Ayuda Ay está bien resbaloso Con los pinches tacos Ya no vuelvo a comer tacos Antes de jugar Le llamo por messenger Dice Ay qué culero Me desconectaste mi iPad Pues porque si no No puedo pasar Rubén Le llamo por messenger A ver llama pues Pinche madre Pero márcale al kit No le marques a mí No Dice Elik Dice ahora Elik Esa de hola De Eric Si Te falta barras Dice Para jugar con los tacos Digo Con los dedos de taco Yo creo Una pregunta Que puede ser Si ella me hubiera Dicho que me amaba ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Me metí Le desconectó el alcohol Saludos a la maestra De la tanga Ay mi pie Ay mi patita Las telas de java Moradas El kit seguido Las conoce Bueno Bueno ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿Sí qué? Sí ¿Sí qué? Pues bueno Aquí tenemos a Rubén El otro que está jugando Saludos Rubén Fortnite Tu mamá Es maraca Este ruido extraño Que se escucha Rubén Porque Eh Rubén Deja de mover Este puto celular Que se escucha El puto ruido Probablemente Se lo esté Introduciendo Por el recto Por tu cuadro No venden queso Plays ¿Qué? Jueguen Rocket League En Xbox Porzo Para que pueda Entrarle Valeria dice Oiga Bájela chillido Me aturden Ya está Vale Este niño Está borracho Rubén Rubén ¿Qué? Madre ¿Qué? ¿Me oyes? Sigue Ah Está nervioso Rubén Porque no nos puede notar gol Me expulsaron de la partida Ah ¿Por qué? Inactividad Ah que perra Mi amiga Bueno Espérate Ahorita que acabes Me vuelvo a unir A tu partida Que bien Déjate de mamá Es morro caado Mejor vete a agarrar Un puto libro Pendejo Haz un set up Joder Sigue A partir de Vamos Ahorita que acabe Rubén Rubén ¿Qué? ¿Qué? Puta madre Vamos muchachos Vamos Ah 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 ¿Qué? Nos van a notar gol No grites Dice vale que No No puede ser No ¿Por qué? ¿Por qué no? Uy aquí no se oye bien Pues súbele a tu celular Ponte audífonos Ya me puse wey Los trigo Me oyes Sí Ah Por más Por WhatsApp Ah 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 No Que Pues que te marca Al Este ¿Al qué? Está mi celular Acá está ¿Tiene pila? Yo digo que sí O es que alguien la desconectó ¿Me voy a dónde? Al menú principal A ver Llámame por WhatsApp pues ¿Dónde está? Aquí está Ya voy a nuestro código Ok Dice Brian Rubén Déjate de mamá Si échale ganas Dice Jordi Jaja Se pasan Dice Mauri Me suscribo Muchas gracias Ah Aguas Miso ¿Qué es eso del queso? Dice O del queso badón No, no va es puro badillo Por acá Venden en nuestra colonia Ah se las metieron Qué buen gol Y aquí está el canal de YouTube Para los que se quieran Escribir ¿Ya nos oyes bien? Sí ¿Me oyes? Sí ¿Me oyes? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí Ah bueno ¿Qué? A la verga Se las metieron Dice Carlos Beltrán Sí Así es Así pasa cuando sucede Yo muy cerrado lo encuentro Parecía que iba a ser para empate Pintada para empate Pero no fue empate Ahora que ¿A dónde le pongo? ¿Qué? Ah ya No sé Rubén ¿Qué? ¿Nos oyes bien? ¿Así? Sí Ah ok Es que puse el micrófono El celular al lado del micrófono Tenemos que ganar Yo no estoy jugando Ah su puta madre Es el papu Si estoy jugando yo Si se puede Haz un set up gamer ¿Qué es eso? Es el mismo Rubén Que los trapeó en el FIFA Si es el mismo Ah le puso Si le das a la palanquita Es un poder bien verga ¿Cuál palanquita? Al L3 Ah Aquí abajo a la derecha Aparecen los poderes Alguien nos invitó a un grupo Pero no sé quién sea ¿Tu culo? Pinche kit se me amó A ver aquí en el chat En el de Facebook ¿Qué nos invitó? A ver Les los comentarios Hay comentarios hasta el YouTube ¿Qué dicen de YouTube? Ojalá los dos unidos Unir al Crospe Así de mira Yo no leo ¿Qué te destines? Es poder y yo se lo contré a ese güey Creo que es para Investir a un pendejo Creo que si lo tocas lo matas ¿Me oyen? Sí Ah, qué puta Alguien me golpeó Pinche Ryder ¿Qué te destines? ¡Ea! 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 ¡Qué pendejo el Joker de a vos! Vale, madre Mi recomendado Ryder, ¿qué haces? ¿Qué? Ryder ¿Qué? Alguien me mandó una invitación ¿Quién me está mandando invitación? ¿Es jóvenes? ¡Ah, uso el pichiman! ¡Se hace mamón! ¡Uh! ¡Ah, qué buena! Pon en Google Setup y ya vas a ver y me vas a entender Ja, ja, Robben, échale huevos, cabrón Robben ¿Te llamas Robben, güey? ¿Qué? Sí, tú, Robben A ver, dale el poder que te da ¡Ah, qué pro! ¡Ah, está puto! ¡Anotaste! Mi primer gol Ja, ja, pues sí, fue otro gol, eh Mira, ¡Ah, qué pro el papu! Ja, 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 qué pendejo Ahí está, muchachos Ja, ja, ja ¿Lo tienen for like? No, no tienen for like Y luego en el play, ¿cuánto duras? Y mucho para descargar Y descargarlo, ¿no? Para luego jugar con Rubén Nada, vos explote Tienes un poder ¡Ah, qué chingados! ¡Ah, qué pasó! ¡Pichis marcianos, qué pergas! Se te creen que cortaron, güey Te dije que tenía poca ¡Puta madre! ¡Poca batería esa madre! ¿Quienes un puño? ¡Dale el puño! ¡Oh! 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 Chalet, tan cerquidas que estábamos ¡Ching! Llaba volando, llevando vueltas y más vueltas Esteban, no güey Los papones no tienen descargado del Fortnite No, no tenemos descargado en ninguna plataforma del Fortnite ¿En la compu? ¡En la compu, sí! En el Xbox no tienen Fortnite No, no tenemos el Fortnite Hay que hacer otro gol Con ese poder congeles el balón Que su madre te cagaste O sea, van descargando el fortín El fortín Ajá, así dicen el fortín El fortín El imán, el imán, el imán Que pendejo Te amo aquí, dice cuerda Ah, que pendejo Ah, que pendejo Casi notas Ah, verga, eres azul Sí A ver en los comentarios Que no, descarga en el Xbox, güey Descarga el primero en el Play 4, ¿no? Ale, se puso el micrófono Si le picas a este botón Quiero jugar, dice, güey Dice quién es Ramón Ahorita vamos, Ramón Al botón de aquí arriba Le hagas apretar, usas el micrófono ¿Cuál micrófono? Con este botón de aquí arriba ¿Cómo está? ¡Pito! ¡Pito! ¿Qué? El R1 dice A ver, déjalo, calo Le dejas apretado ¡También, también pendejo! A ver, dale ¡También pendejo! ¡También pendejo! ¡Ah, qué problema! ¿Y a María? No ¿Pasas que te busque el óculo que no? ¡Ah, a la verga! ¡Ah, la verga! ¡Uy, a ver ese poder qué! ¡Ah, pateas a un pendejo y lo pateaste! ¡Qué verras con el olón! ¡Se buggeó! ¡Se acabe apalizado! ¡No mames! ¡Este huele lo lleva! ¡Puta! ¡Ah, el poder de los chicos está bien verde! ¡Sí, la chica! ¡Pasa, pasa el Gamertag del Xbox! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Te lo lleva! ¡El Gamertag del Xbox es Frank Lombardi! ¡Franc Lombardi! ¡Franc Lombardi! ¡Franc Lombardi! ¡Ah, no mames! ¡Qué pro el jabalier! ¡Jabalí, el jabalí! ¡El jabalí, güey! ¡Ah, un gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡No manches! ¡Pero me jaló a mí para... Yo creía que... ¡Ay, pues sí que le iba a traer! ¡Sí, me jaloneó el balón en lugar de que yo lo llevara! ¡Qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Al de los picos otra vez! ¡Ese es de nuestro equipo! ¡Ah, tienes el de los picos tú! ¡Le picas y te corres para la portería! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué me hizo! ¡Qué me hizo! ¡Cheturbo, chaturbo, chaturbo, chaturbo! ¡Utta madre! ¡Fuck! ¡Ve, hizo que duro un buen! ¡Qué puta! ¡Ah! ¡Ah! Dice Valeria Aprovecho este espacio para decir lo siguiente Que chinga, su madre, Saúl Me tiene rayada Con lo que dijo de que iba a venir Y no vino Es... Es... A ver, espérate, espérate, espérate Hay que ir al menú principal ¿De cuánto se puede jugar a la vez? De tres, creo A ver, a ver por qué ¿De cuándo se jugaba? De tres, ¿no? Porque hay un... Hay otro compa que quiere jugar Hay un modo de cuatro Sí, a ver, espérate, porque hay un compa Acá que se llama... Que se llama... ¿Qué pasa al menú? ¿Eh? Con cuadro Con cuadro Ah, ya Que perra, mi amiga ¿Puedo empezar? Ah... ¿Cómo se llamaba? Aquí está Rocket League Rocket League También está Rusia Y bueno, yo los invité Enviar invitación A ver, aguanten Porque se nos está acabando La fila de control Un segundo Ahí está, ya subió Ya lo inicio ¿Qué? A ver, ya se unieron Ya lo inicio A ver, aguanten Nada más Deja, déjale Apago el control Apagar el positivo Aprovecho Ya, ya inicio Ah, ya llegó otro más Eso es todo Pues vamos a iniciarlo Invité a otro ¿Eh, la pelota? Ya, ya inicio ¿Ya? Ya Papu, la pelota la dejé No, pues sabe No Puedes haber dejado En tu mochila, burro Tenemos que ganar Por la infunta pelota Oye, pero tienes dos pelotas ¿No? Se gajas, se mamó el cuerda ¿Qué pasó? ¿Lo encontré a ver? ¿O no? ¿Lo encontré a ver? ¿Lo encontré a ver? No, a la pelota no Pues a la vez no la guardo Pues culpa de... Ahí vamos Que buena gol, gol Ah, eso es todo Rubén Del jabalí Te voy a mandar Te voy a mandar al kid Que te haga unos chupirules No, ahí atrás no está La pelota ¿No está abajo de la cama? No sé Ramón, me dijo en el directo Sí ¿O no? Sí, estamos aquí en el directo Pero el kid está buscando su bola Se le cayó una bola Vamos, vamos, muchachos A ver los comentarios Alex Dice Saludos desde Portugal Papu, mete el gol Pues ahorita casi metía Pero le hice el paro a Ramón ¿Qué dice, vale, Alex? ¿Quién le manda el micro? Es este Rubén Es un amigo del kid De la escuela Ay, cabrón Ay Ay, mi madre Me equivocé Vamos, vamos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eso es todo Ay, ese pinche Ramón Está bien cañón Ramón Eres la Eres la mera tola Dice Que nadie quiere jugar A esa madre del Fortnite Dicen por acá El GT Para echarnos Unas partidas del Fortnite Aquí tú puedes Vamos Vamos, bonito Tú puedes Michi Michi cuerda manchado Vamos, gordito Ay, ese güey tiene cara de sapo Michi cuerda Ah, no mames Michi cuerda Es la gonda Pero pues carnal Para empezar Ay, está bien el que anda apurado porque perdió su pelota al lado de la copa no pero pues ahí hay un buen pinche lugar para dejarla pinche y aquí también sabe y por cierto el raúl jaja vamos gordito vamos la pelota está por allá aunque pinche ramón está bien pero está rubén yo le iba cuidando qué estás haciendo rubén porque escucha esos ruidos extraños ahí ahí con la boca jar 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 dirían hijo Ah, madre, madre Ah, gol Ah, no, ah, gol Chín ¿Y aquí? Yo muerto Ah Desesperado por encontrar su pelotita que no encuentra ¿Cuál es miércoles? ¿Cuál es miércoles? ¿La pelota que tiene que ir ahora a la escuela? Eh, ¿para cuándo es? ¿Para mañana? Para el miércoles Pues está bien, güey, en lugar de guardarle la mochila La pone en la mesa ¿No encontré la mochila? ¿Para qué la mueven para allá? ¿Cómo que para qué? Porque estorban No, pues ¿para qué? Dime, la voy a mover para acá Gol de Ramón, gano Ánimo Papu, un gol para la bandera Gracias, ahorita, ahorita le hago Si le das al Al triángulo Va poniendo hacia el balón Le damos Uy, yo estoy celebrando acá ¿Por qué no se acaba? Ay, güey Ay, güey Te cagaste No, pero eso es mi portería Mira, mira, celebra, celebra, celebra Aca, pro Mira, mira, mira Ah, no alcanzaste ¿Pero qué? ¿Cómo se me cae? Empieza a brincar Y así era acrobacias, gergues Dice Valera Ja, ja, ja Ese Rubén Ya Ya lo aventó al charco Ya nos ha mandado mensajes Este, el buen en El buen cuerda Ya no dijo nada Pinche que se puso bien troll Se le perdió su pelota por güey La pata del mamé y todo No, pues, ¿cuáles dos, Elis? Nomás tenía una No, dos es de pierna Último partido Ya nos vamos, chavos Tengo que trabajar mañana Y tenemos que encontrar Esa pelota del kit Sí la vi aquí Y yo la moví, de hecho Pero no me acuerdo Ah, no manches, ve Se perdió Por dejar las cosas donde no van Por tu culpa Ah, se me ha puesto bien vergas Ah, ya Ah, cabrón Ah, no, es entrenamiento Ah, cabrón ¿Te paniqueaste, Edda? Sí Dice Brian Enrique Dice, wow, mientras checas el kit Que lleve la tarea, Fran Por eso eres el papu de papus Ay, güey FIFA 18 Ah, no mames ¿Viste ese güey como voló? ¿Cómo vuelan? ¿Qué vergas? ¿Por qué los pinches carros? Salta bien con el turbo Turbo Pero ¿cómo es que vuelan hasta la otra puta parte del mapa? Pues güey, con todo el turbo saltan Ahí va el pinche güey ¿Para dónde recuerdas que la moviste la pelota? Pueden para la próxima en el Xbox Dice Beto Beto Moreno Pues Simón Que perra, que perra Pinchimare Que perra, que perra Que perra, que perra Que perra, chino Tu cola Rubén Eba Ramón Eba Ramón Eba Ramón Eba Ramón Eso es todo Ramón Muy bien hecho Ramón Cuando fui la semana pasada En la casa de Rubén Que andábamos Cuando Tintín corre Haz de cuenta que En la última O el último que hicimos Casi, casi Haz de cuenta que Habíamos tocado una casa Con una puerta blanca Y en eso pues ya pasamos por ahí Unas horas después Y vemos que están abriendo Unos patos la casa Y pues dijimos No, pues no hay nadie Este, estamos No, pues a cuál casa ha tocado Yo creo que esa Y la doña se nos queda viendo Y nos Nos este Pues nomás nos caminamos lentamente Y al punto cuando ya no nos veía Nos fuimos corriendo Una anécdota que nos pasó A ver, mejor cuenta la historia del gato ¿De cuál gato? Del gato Ah, el que se autoesfermó el solo Pues mira, está jugando Estaba el gato atrás dormido Atrás de mí Y en eso se ni Como ya ves que le veo el pito A los gatos Y me está ¡No guácala! Y en eso Y vi que los huevos se le estaban moviendo Y me sé que tendré la luz Y vi que ¡Ay! Sí, se le movían los huevitos y el pito al pinche Pancho No mames, Ramón es una verga Ramón es el papu de papus Ese es maestro Bueno, pues resulta que el gato estaba Bueno, yo nomás vi que estaba moviéndose su pitito Y que tenía un líquido blanco transparentoso en su pelaje Y con una erección ¡Oh, mira! ¡Qué buena, pinche Ramón! Por lo que asumí que tenía una eyaculación Dormido ¿Cómo? No sabemos ¡Qué mierdas! ¡Pinche golazo! ¡Buena, pinche Ramón, eh! El Alex y yo sabíamos que estaba teniendo un sueño Eh... Húmedo ¿Cómo? ¿Tú con chiste? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué asquerosamente dico! ¡No es cierto! ¡Qué asquerosamente asqueroso! Juegan por a la próxima ¡Nos vamos a ser! ¡Ánimo! ¡Ay, a huevo! ¡Mientras! ¡Mientras! ¡Ah! ¡Ay, papá, papá! ¡Gracias! ¡Ese vete morando! ¡Aja! ¡Ese Rubén ya lo aventó el carco allá! Bueno, hoy tenemos la historia del gato y... Y que les aventó los mecánicos a los morrillos ¡Ay! ¡Rubén! ¿Qué? ¿Y qué pasó con el pinche radio cuando te tumbó? ¡Ah, qué chingas a madre! ¿No lo reportaste? ¡Madre! ¿Por qué no? No sé, pues... Se me pasó... Pues... Estamos buscando a esta... Jotina ¿Qué? Estamos buscando a Jotina y no la hallamos ¡Ah, es cierto! Jotina ¿Tienes Jotina? ¿Qué te importa? ¡Come torta! ¡Ah! ¿Quién te aventó? ¡Ese es Ramón! ¡Ah! ¡Me te golpeó el perro! ¡Pinche gato! ¡Pero como dice Beto! ¡Ahí voy a explotar a alguien! ¡Pero no se ve a quién exploté! Otro gol de huevos el pinche Ramón mira lo aventaron al Ramón y de todos modos se lo aventó buena mi Raymon 6 goles pinche gato crecuo dable madre me flotaron que culeros no te aguites que sabes que mi corazón es tuyo pinche cuerda se marnade ese pinche cuerda cuando vamos al pinche restaurante ese de argudo pero al otro local no al donde estaban los pinches fotos celular después vamos dice hay un comentario del twitch lo puede leer por favor ales en el chat de la compu juega forza dice dice 20 mil ese no soy yo pero es 20 mil no el de forza ah pero también que más en bullying no juego exacto el papu el papu nada más está de carasol si si pero no sé jugar piu 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 no vinci malo voy a lo mitad y el papu robar créditos Ay, bailo, 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 bailo ¿Cómo bailo? Brinca, brinca Y estamos atrás ahí Acá Pues bueno chavos Ahora sí ya nos vamos Muchísimas gracias a los que siguieron el directo el día de hoy No se olviden de darle like a la página Nuevamente dejo el canal de YouTube Porque hubo mucha gente que lo estuvo pidiendo El canal de YouTube Entonces este Lo dejamos aquí por si nos quieren seguir En el YouTube Dice yo respeto un chingo a Fran Dice Ruso Villanueva Muchas gracias Ruso Cagazo dice El Papu está más de Cazagol Dice No de cagando Y a veces aquí que no le viene Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron A Erika Dice Cazagol Sí pues Cagando tú leíste Yo leí cagando Sí Pues muchas gracias a todos Que nos siguieron el día de hoy Nos vemos mañana Saludos a Erika A la muerte de mi vida A Vincent Y a toda la Al ruso Al Beto A Rubén Y a toda la bandera Pues que sigue aquí Ay wey wey Como paro el pinche directo No sirve el mouse Alex No No se está desconectando No se está desconectando Gracias.